vaya niña so que me la por favor ahora sí la vamos a agarrar bien me va a caer no me da miedo no pero a coche te va a dar a mí sabía que cosas así me encantan de verdad pues pero hasta ahora porque antes no gracias jajaja y dice que le encanta es mi miedo no miedo adiós que aburrido entonces si no hay miedo no hay diversión tiene que haber miedo para que de diversión pero choco de comido me recuerda la montaña rusa estaba mejor me encanta venga la meta venga la meta venga la meta nunca te ha subido a esto pero se ha ido por trabajo es que uno solo es aburrido es la verdad sí pero es que si vas con la familia uno solo va a abrir la bolacha porque no es sube porque si el papá la mamá aburrido entonces uno que lo va a hacer uno solito a el ambiente se hace con los amigos pero así como nosotros como que no a gran ambiente pero nadie le de que no se preocupa y sacando qué pasó yo salí y ¡Gracias! 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 ¿Éve le dicho que no se lo hicieron? ¡Porque no! ¡Otra! ¡Ya estuvo! Fue todo ¡Otra! ¡Otra! no está aburrida, yo pensé que se iba a dar ganas de vomitar pero ni eso bueno para marica y armando sí ahora a mí no qué aburrida vamos a ver a pey a pey a pey no nada es que es muy poquita dura yo también esperaba más y en un rato la mona me dice cuando yo gritaba yo sentía que me desmayaba no se hiciera la única y no te dijo algo pues fuiste la única que te dio hasta arriba dígame tóquelo ¿qué le pasó? dígame tóquelo dígame tóquelo dígame tóquelo dígame tóquelo dígame tóquelo yo le esperaba más así como más agresiva o algo pero no es que a la zíper a la foto 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 y ya la saco como usted te la van encargando tú ah ya vos también no y con el otro subiste para decir foto 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 ay gracias ay cómo saben eso niña miren el pajarito sáquenlo pues es que está oscuro estás atrás de siempre pues sí otra 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 miren la mona donde está donde está donde está se estaba viendo mona y estaba viendo mi amiga tío de lado estábamos con la mona entonces buscamos otra que tenga así emoción sí vamos aquí para este lado no hay nada no que difícil solo luces navideñas ah el gusanito quiere chuba es que no es que el gusanito quiere ir tomando pastillitas miren veis tomando pastillitas de quebró el diente se te aflojó el doctor le dijo a la gladi que no se hubiera comiendo mucho porque las venías le llamo por mucho sobrepes mucho peso ya lo vi ya la vi ya la vi ayudémosle ayudémosle clavi pues no puede estar comiendo porque a vos te dejaron dieta a vos te dejaron dieta a vos te dejaron dieta clavi lo siento mucho a vos te dejaron dieta a vos te dejaron dieta yo quiero ya me puedo ir mi cuello no ha 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 no 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 buena recomendación para la gladi de no vamos vamos es muy mal así y tengo pues dicen no sabe que podemos hacer ahora las vamos a dejar va porque expresiva no hay nada de la diversión pero la de san salvador si va a ser ley bueno la colada con la misma como el martillo pero no hay nadie porque no tiene nada de emoción no había fila y miren quiero que vaya a don pay también yo le extrañé mucho a la de salvador te quiere ver ahí tomando toda mi vida se relaja no es que tiene que pagar yo no sé por qué en esta de ahorita también y esa sería la última porque sería la última después vamos a comer carne y cuando hagamos a la de salvador